Les habla Jorge Armando Rocha. Siguen acomodando las piezas de este rompecabezas. Ahora detienen en Argentina al empresario de ese país, Carlos Ahumada, el de 2004, el de los videoescándalos, el que grabó a René Bejarando recibiendo dinero, embolsándose dinero de su parte a manera de corrupción. Él era contratista del gobierno de la Cien México y bueno, también grabó a Carlos Simas, quien fuera la pareja de Claudia Sheinbaum. Pues hay que señalar que ahora con Rosario Robles en Santa Marta Catitla se siguen acomodando las piezas de ese caso que pues todavía tiene repercusión nacional y que involucra por supuesto a Robles, a Carlos Salinas, quien fue el que junto con Diego Fernández Ceballos recibieron estos videos con el ánimo de destruir a López Obrador. Y bueno, hay que señalar que ahora la Fiscalía General de la República está indicando que Carlos Ahumada es partícipe de otro delito. Veremos exactamente de qué se trata. Por lo pronto se van acomodando las piezas de este rompecabezas.